T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tebo tiempo buscándote, mami. Yeeey, dame una llamada para hacerlo posible. Yeeey, pasarle una noche como hacíamos antes, mami. Yeeey, dame una llamada para hacerlo posible. Yeeey, yo. ¿Dónde andarás metía? Estarás escondía. Que no apareces ni de noche ni de día. Dame un call que quiero volver a hacerte mía Yo sé que aún recuerdas cómo te ponía Uff, esos gritos cuando te venías Cómo te trincabas cuando lo sentías Me pedías más y yo seguía Y si lo sacaba me maldecías Estoy seguro que piensas en esos días Y tú estás clara que yo quiero todavía En los hoteles, esas estadías Jangeando de noche y metiendo de día Buscándote ya, mami, yeah Dame una llamada para hacer lo posible, yeah Pasando una noche como hacíamos antes, mami, yeah Dame una llamada para hacer lo posible, yeah Te estaba buscando Porque para mí es imposible olvidarte Me puse a buscar un normal de mí, pero es increíble Lo que yo haría por ti Te estaba buscando Porque para mí es imposible olvidarte Me puse a buscar un normal de mí, pero es increíble Lo que yo haría por ti, yeah Dure tiempo metiéndote, castigándote Ahora llevo mucho como un loco buscándote Dame una señal de vida, reportate Solo una noche más y si quieres lárgate Pero regresa, vuelve y no te pierdas Tú me enloqueces y nada me concuerda Entre la realidad y la fantasía Y es un capricho el querer hacerte mía En que estoy juqueado con esos besos No quiero vivir sin ese sexo Dame solo una llamada y con eso Rápido te localizo Tengo tiempo buscándote, mami, yeah Dame una llamada para hacer lo posible, yeah Pasando una noche como hacíamos antes, mami, yeah Dame una llamada para hacer lo posible, yeah Imperio NASA 3, así es que es Musicólogo Jiménez, con el boqui sucio Luigi 21, lost, Jody Boy, ja Los de la NASA, mai Llevamos tiempo buscándote, mami Si te cogemos te quitamos el panty